¡Hola a todos! Bueno, como siempre y lo primero, dar las gracias a toda la gente que ve los vídeos, que se suscribe, que comenta, que comparte y que le da like. Un saludo compañeros. Bueno, esto estaba ya medio depredado, lo habían o roto, no sé qué les habría pasado. Es un limpiador digital ultrasonico, capacidad de 2.500 mililitros. Pues nada, vamos a ver si de aquí podremos sacar algo. Bueno, parece muy interesante. Aquí tenemos la fuente de alimentación. Este es un 7805 y estos son dos transistores. Ahí tenemos un pequeño transformador, condensadores, un relé, otro relé. Interesante. Luego la pantallita que venía aquí. Está borrado el integrado, pero yo creo que este es el mismo que controla Arduino. Los digitales. Tendré que investigar porque tiene la esa borrada. No sé si la veis. La nomenclatura no tiene. Y esto era lo que hacía la limpieza ultrasonica. Ah, que por cierto, ha salido una célula Peltier también. Aquí tenemos la célula Peltier. Estaba aquí pegada. O sea que esto para hacernos un mini aire acondicionado ya nos sobra. Que por ahí os dejaré una tarjetita para que veáis que lo podéis hacer. Esta era la pieza del ultrasonido. Que debe ser esta la que se ha fastidiado porque la he estado midiendo y estar abierto. Pues esto ya para el reciclaje. Y esto para reutilizar. No es poco. Pues nada, para otros proyectos. Espero que os haya gustado. Si es así le dais a dedito y si no, hasta el próximo vídeo.